¡Hey gente! ¿Cómo están? Saludos para todos y todas. Realmente hago las introducciones más como para ofrecer disculpas, ya iré por qué. Aquí van varios sobres de los que abrimos en vivo y pues nada, yo sé que muchos de ustedes esperaban la review de Aguar y por eso está la disculpa. Gente, yo estaba jugando con Aguar, pero me maluqué, como se dice acá en Colombia, me puse mal, tuve que ir al baño varias veces a vomitar y eso. Y la verdad no estoy con ganas de ponerme a jugar ahorita, entonces los sobres estos que grabamos en el stream los subo y bueno, supongo que mañana por la mañana tendré review de Aguar, si no quieren dejar like, pues bueno, no hay ningún problema, pero sí pueden suscríbanse y bueno, no les voy a hablar de si vale o no la pena este sobre, pues obvio no es un sobre que debe estar muy caro ahorita, pero les puede salir cualquier basura y de hecho van a ver la cantidad de los que pongo ahí, cuántos realmente son buenos. Bueno, secuen esas nalgas, se les quiere, adiós. Max puto, Max puto, Max puto. Vamos a ver. No, dicen que ese truco está pegando durísimo. Sí, me está pegando a mí. Sigue pegando. Tal vez no pegó tan duro como esperábamos. Tal vez. Sí, como no da, que no da. Solo tan duro. Y vamos con este. Última vez que vamos a usar este truco, pero si llega a funcionar, pues seguimos. Max puto, Max puto, Max puto. Ahí está. No. Sí. Un truco. Basta, conra. Nah. Nah. Pregunta, ¿cómo te dan la partida? Ja. Nah, rise. Pregunta, ¿cómo te dan la partida? Vamos a ver en este que sale. Me salió Sancho One Two Watch, es malísimo, pero no sé por qué vale el doble del sobre. ¿Por qué es Sancho? El que te dejó el culo ancho. Perdón. 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 No, me salió tercero en eso. Ah, vamos tercero en eso. Me salió Repart y me culiaron. Buena. Mostro. Espera, mostro. Reina. Má parte. Sí. Tú no lo vi. Por cierto, el que habéis dicho que de los swaps estos no lo veo, Benito. El nuevo swap este que habéis dicho. Hay uno que es el jugador Mesías. También te da el swap. Ah, pero salió bien. Sí, sí. Pero ese ya lo había hecho. Vale, que pensaba que había salido uno nuevo. Ya le salió Pogba. Ah, sí. Ah, no, qué asco. Ey, Assassin. ¿Cómo estás? Assassin. Bueno, es que ahora que te parece un nuevo War. Y que está de prestación. Y puedes probarlo. Y yo lo probaré en el préstamo. Y ahí sí subiré el review. ¿Qué me parece? Una carta que no siento que destaque demasiado en algo. Pero que igual va a ser bueno. Bueno, Benramama. Bien. Cuando no existía Twitch ni siquiera. Ya, pues. Bueno, al menos caminante. Y tú me conocí y tú me conociste. Sabía que estaba entre los mejores. Lo estaba. Porque éramos pocos. Normal que estuviera entre los mejores. Porque éramos cuatro. Pues era difícil no estar ahí. Sabes que nunca te dicen que me considero el mejor. Fíjate que no hay un sobre. Son varios. Es el de... Ya sabes cuál es el que salió hoy. ¿Cuál es? Bolsa de asquerosidad. O sea, se lo pasó un poquito. Ahí está. Ahí está. Vamos. Ta-ta-ta-ta. Yo veo un One to Watch que es 81 o menos. A ver. Coolbreaker, francés, DC. Uff. Rip. ¿Entiende? ¿Entiende con...? Según los llamas. Estuvia en García y dice, solo tenia a Malen intransferible ¿Es en la bolsa? Si Un Malen intransferible Ah, casi en medio, casi en medio ¿Qué pasa? ¿Qué odias, Sol? Está bien, está bien No, gracias, gracias ¿Por qué esta baña me está sirviendo? ¿Qué pasó? Ha estado amundada Eh, chimichurri, eh, eh No estuvo tan mal, no No estuvo tan mal No estuvo tan mal No, no, no es la capturadora